La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México es una organización integrada por intelectuales y profesionales que originalmente tuvieron como objetivos el levantamiento del Censo del Estado de México y de sus padrones distritales. El conocimiento completo de las características geográficas municipales, el acopio de los datos para la formación de la estadística de la entidad, así como la recopilación de estudios históricos, geográficos, científicos y humanos relacionados con su patrimonio cultural. El día 25 de marzo de 1868, la Legislatura Constitucional del Estado aprobó el decreto número 12 por el que se creó la Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de México publicado por el gobernador, licenciado Cayetano Gómez y Pérez, quedando integrado su consejo directivo por un presidente, un vicepresidente y dos secretarios, además de establecer los lineamientos estatutarios para su funcionamiento. Habiendo desarrollado importantes tareas auspiciadas por los correspondientes gobiernos, destacando el apoyo brindado por el general José Vicente Villada, pero en todos los casos, siguiendo los pasos que en forma muy importante llevaba a cabo la Junta Nacional, que integraba en su seno a los más connotados intelectuales, científicos y humanistas de México, con grandes aportaciones en todos los órdenes de su existencia al conocimiento de la realidad nacional. Múltiples intelectuales de esta entidad federativa se unieron a los trabajos de la emérita e ilustre sociedad, declarada así por el presidente Benito Juárez, con sus investigaciones y aportaciones a la gran corriente cultural que le dio sustento programático al país. Podemos citar por su trascendencia a Ignacio Ramírez Calzada, identificado con nuestro Estado por su trabajo docente y administrativo. Ignacio Manuel Altamirano, quien fuera relevante protector del patrimonio cultural de la sociedad. El prominente pintor y fisiólogo José María Velasco, el jurisconsulto Andrés Molín Enríquez, el médico toluqueño Fernando Ocaranza, quien llegó a desempeñar el honroso cargo de rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, asimismo el destacado ingeniero petrolero Ezequiel Ordóñez, originario de Lerma, recordado por haber descubierto los principales yacimientos del Golfo de México que dieron nacimiento a la industria petrolera nacional. Ambos personajes ocuparon en sus oportunidades la presidencia de la Junta Directiva Nacional. La sociedad correspondiente al Estado de México dejó de funcionar por algún tiempo, pero a principios del año de 1994, el licenciado Pedro Ojeda Paullada, entonces presidente de la Junta Directiva Nacional de la Benemérita Sociedad, designó al maestro universitario Antonio Huitrón Huitrón para la reestructuración de tan trascendental institución. El 25 de noviembre del mismo año, el licenciado Emilio Choefet Chemor, gobernador de nuestra entidad, restableció a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México, tomando protesta a la nueva directiva presidida por el mencionado jurista Antonio Huitrón Huitrón, fungiendo como vicepresidente el doctor Antonio Naime Livien, la destacada maestra en filosofía y poetisa Graciela Santana Benomea, secretaria general, como tesorero, el ilustre ingeniero agrónomo Salvador Sánchez Colín y la maestra Margarita García Luna, en calidad de secretaria académica. Desde entonces y hasta la actualidad, se han incorporado más generaciones de socios que con sus aportaciones profesionales incrementan continuamente el acervo cultural y científico de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México. Gracias. 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 Gracias.